Hola amigos, bienvenidos a otra clase de subcurso de Laravel. En esta clase vamos a aprender cuáles son los programas que necesitamos instalar en nuestra computadora para comenzar a desarrollar en Laravel. El primer programa que deberíamos instalar es el SAM. SAM es un software el cual nos permite tener un servidor de web, un servidor de base de datos, entre otras cosas. Pero para nuestros fines, lo que nos importa aquí es el Apache, que es el servidor de base de datos, que es el servidor web, perdón, MariaDB, que es el servidor de base de datos, y PHP, que es el lenguaje que nos permite programar sobre SAM. PHP, bueno, ya ustedes deben conocerlo para poder programar en Laravel, ya que Laravel es un framework de PHP. Entonces, no vamos a centrar en detalles sobre el lenguaje de programación PHP. Solamente decirles que con SAM, pues, tenemos estos tres elementos que son básicos para poder programar en Laravel. Luego, entonces, podríamos necesitar o necesitaríamos Composer. Composer es un manejador de paquetes y de dependencias para PHP. Entonces, necesitamos Composer para poder instalar, digamos, el propio Laravel. Y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, luego que yo tengo instalado el SAM, tengo instalado el Composer, podemos buscar aquí cómo instalar Laravel. Entonces, vamos a ver aquí en Laravel, una documentación muy buena que tiene Laravel. Vamos a ir aquí mismo y vamos a ver aquí donde nos indica que fíjense que con Composer yo puedo crear un proyecto de Laravel. Con Composer ya lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa? Otra cosa que pudiéramos hacer es ejecutar esto que está aquí, Composer Global Require, Laravel Installer, y luego, entonces, hacer de manera más corta y no tener que escribir todo eso, todo esto que está aquí, Composer, Create Project, Laravel, Laravel, y utilizar este shortcut, esta vía corta, Laravel New y el nombre del proyecto. Esta es la que yo prefiero. Entonces, lo que hacemos es que instalamos el SAM, el Composer, y venimos, pues, ejecutamos este comando aquí, Composer Global Require, Laravel Installer. Eso nos va a instalar este comando que nos va a permitir crear los proyectos de Laravel, simplemente escribiendo Laravel New Example. ¿Ok? Y luego vamos a necesitar el Visual Studio Code. El Visual Studio Code va a ser, pues, nuestro ambiente de desarrollo. Va a ser nuestro ID. Ya en el camino vamos a ir instalándole algunos plugins, algunas extensiones, pero por lo pronto, con lo que viene instalado, con eso podemos, pues, arrancar. Entonces, ya saben, instalan el SAM, instalan el Composer, instalan aquí Composer Global Require para poder utilizar el abreviado aquí, Laravel New y el nombre del proyecto. Y se instalan también, pues, el Visual Studio Code y instalaremos las extensiones para que la sintaxis de Laravel se nos haga más fácil, pues, de manejar. Eso es todo por este video y nos vemos en el próximo. Bye, bye.